2019. Nuestra fiesta, como todos bien sabéis, está en torno al toro. Y qué mejor pegonero que un ganadero de bravo. Yo diría el más importante de España, y cómo no, del mundo entero. Él, veterinario, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, miembro de la Junta Directiva de la Unión de Criadores del Toro de Lidia, becerrista y novillero en sus épocas de adolescente, confederenciante, comentarista y escritor del mundo del toro. Y lo más importante de todo, casado con una tureganesa. Victorino Martín, muchas gracias. Tureganenses, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí esta tarde y dar, para dar la bienvenida a estas fiestas en honor de la Virgen y el dulce nombre de María. He dado otros fregones y nunca he estado tan nervioso como esta tarde, porque mi mujer y mis seis hijas me decían, a ver qué dices, que turégano es mucho turégano. En casa llevamos esta villa en la sangre y en el corazón. Venir aquí es venir a casa para ver la gran familia que formamos entre todos y que acoge al visitante y da lo mejor que tiene. Además, nos unen los lazos indisolubres que forman las tradiciones que nos definen como el gran país que somos. Los toros son parte fundamental de nuestra cultura. Aquí se viven con intensidad. Los encierros y las novilladas forman parte fundamental de vuestras fiestas en un coso taurino histórico, bajo la atenta mirada de un castillo que encierra siglos de historia entre sus muros. Años tras años veláis, protegéis vuestra cultura y vuestras costumbres, que son ancestrales, porque somos de donde venimos. Nuestro presente no tiene sentido sin nuestro pasado. Aquí nos hemos reunido todos los que queremos esta tierra. Tierra de valientes, gente buena y hospitalaria que acoge al visitante y le hace sentir como en casa. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y devolveros todo el cariño recibido a lo largo de estos años desde que mi destino se unió a una segoviana de nacimiento y tureganense de sangre y corazón. Sabéis de quién estoy hablando, ¿no? ¡De Pili Tropas! Con ella, con ella pude yo también participar de estas fiestas, de la algarabía y de la alegría de las peñas, por lo que no puedo evitar hacer un emotivo recuerdo para la peña Los Tures, a la que pertenecí, y también a tantos amigos que ya no están entre nosotros. También quiero recordar a otras tantas peñas que ya han pasado y que han dado el testigo a nuevas peñas. Me hubiera gustado nombrar a todas, pero sois tantas que no quiero confundirme y no quiero dejar ninguna sin nombrar. Este pregón va por vosotros, por las peñas, por los quintos, que ponéis el corazón para que año tras año el pueblo se llene de alegría y todos disfrutemos como una gran familia de estos días. Y también va por todos los que estáis aquí hoy conmigo, reunidos en esta plaza que correñosamente llamamos de los cien postes. Os digo que llenéis de alboroto las calles, mostrad al visitante que Turegano es tierra de acogida y que recibís con los brazos abiertos a todo el que quiera unirse a nosotros y a vuestras tradiciones. Tureganenses, bailad, cantad, llenad de alegría cada rincón y honrad el dulce nombre de María para que la Virgen nos siga protegiendo como siempre lo ha hecho. ¡Viva los quintos! ¡Viva! ¡Viva las peñas! ¡Viva! Viva el dulce nombre de María! ¡Viva! ¡Viva Turegano! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Tureganenses, las fiestas han empezado.